Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. ¡Auxilio! ¿Qué es ese ruido? Alguien parece estar en peligro. Estaremos ahí para quienes nos necesiten. ¡Eres equipo de rescate! ¡A la carga! Gritan por ayuda desde la nube de humo. ¡Auxilio! Espera aguanta un poco pues en camino voy. Yo no tengo ningún temor al ayudar a quien me necesite. Estar ahí no importa donde estés para salvarte de peligro. ¡Un, dos, tres, vamos! Voy a luchar contra el fuego. ¡Sí, yo soy Frank! ¡Rank! Rociando agua para apagar los fuegos. ¡Camión de bomberos! ¡Sí! Gritan por ayuda desde la noche oscura. ¡Auxilio! Espera aguanta un poco pues en camino voy. Yo no tengo ningún temor al ayudar a quien me necesite. Estaré ahí no importa donde estés para salvarte de peligro. ¡Un, dos, tres, vamos! Irán por doquier a salvar vidas. ¡Soy Alice! ¡Alice! Me apresuro con la sirena puesta. ¡Ambulancia! ¡Sí! Gritan por ayuda desde la escena del crimen. Espera aguanta un poco pues en camino voy. Yo no tengo ningún temor al ayudar a quien me necesite. Estaré ahí no importa donde estés para salvarte de peligro. ¡Un, dos, tres, vamos! Voy a atrapar a los malos. ¡Sí, yo soy Pat! ¡Pat! Te tapestas bajo arresto. ¡Soy un autopolicía! Somos valientes vehículos de rescate. ¡Rescate! ¡Sí! Somos los héroes equipo de rescate. ¡Valiente equipo de rescate! ¡Sí! ¡Somos los héroes de rescate! ¡Somos los héroes de rescate! ¡Valiente equipo de rescate! Mezcla, 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 mezcla. Puedo mezclar todo, mezcladora. Tira, 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 vehículos pesados aquí. ¡Oh, sí! Fuentes vehículos pesados, excavadora, pulgo, cero, mezcladora. Fuentes vehículos pesados, podemos hacerlo todo. Tira, tira. Tira, tira. Tira tira, 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 tira Puedo excavar todo, excavadora Tira tira, 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 tira Puedo derivar todo, ¡vuelvo ser! Mezcla, 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 mezcla Puedo mezclar todo, mezcla, ahora Tira tira, 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 tira Vehículos pesados aquí, ¡oh sí! Fuentes vehículos pesados, excavadora Vuelvo a ser mezcladora Fuertes vehículos pesados Podemos hacerlo todos Fuertes vehículos pesados ¡Sí! Autopolicía azul Uh, 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 uh Déjenme pasar Uh, 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 uh Tras los chicos malos Uh, uh, uh A todos los capturaré Uh, 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 uh Blanca ambulancia ¡Wii, uu, uu! Déjenme pasar ¡Wii, uu, uu! Gente herida ayudaré ¡Wii, uu, uu! Vamos a ir al hospital ¡Wii, uu, uu, uu! Rojo camión bombero Niño, niño Déjenme pasar Niño, niño Un enciendo puedo ver Niño, niño Vamos a apagarlo ya Niño, niño, niño Autopolicía azul Uh, 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 uh Déjenme pasar Uh, uh, uh Tras los chicos malos Uh, uh, uh A todos los capturaré Uh, 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 uh Blanca ambulancia ¡Wii, uu, uu, uu! Déjenme pasar ¡Wii, uu, uu! Gente herida ayudaré ¡Wii, uu, uu! Vamos a ir al hospital ¡Wii, uu, 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 uu! Rojo camión bombero Niño, niño Déjenme pasar Niño, niño Un enciendo puedo ver Niño, niño Vamos a apagarlo ya Niño, niño, niño Fuertes vehículos pesados Excavadora Puedo hacer mezcladora Fuertes vehículos pesados Podemos hacerlo todo Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Puedo excavar todo Excavadora Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Puedo derivar todo ¡Pullo C! Mezcla, mezcla Mezcla, mezcla Mezcla, mezcla Mezcla, mezcla Puedo mezclar todo Mezcladora Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Vehículos pesados aquí ¡Oh sí! Fuertes vehículos pesados Excavadora Ruedo hacer mezcladora Fuertes vehículos Vehículos pesados, podemos hacerlo todo Tira, 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 tira Puedo excavar todo, excavadora Tira, 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 tira Puedo derivar todo, un doce Mezcla, 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 mezcla Puedo mezclar todo, mezcladora Tira, 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 tira Fuertes vehículos pesados Excavadora, pulmos en mezcladora Fuertes vehículos pesados Podemos hacerlo todo Fuertes vehículos pesados ¡Sí! Fuertes vehículos pesados